Con motivo de la celebración de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de la Villa de Agüímez organiza una campaña solidaria de recogida de juguetes para ayudar a los Reyes Magos. El objetivo de la campaña es conseguir juguetes nuevos o en buen estado para que puedan recibirlo los niños y niñas en las vísperas del día 6 de enero, Día de Reyes. Los juguetes y regalos preferentemente destinados a bebés de 0 a 3 años y a jóvenes a partir de 15 años se recogen en los siguientes puntos del municipio. Consejalía de Cooperación al Desarrollo, ubicada en las oficinas municipales de la calle Barbusano número 16 en el casco de Agüímez, Casa de la Cultura de Agüímez con el teléfono 928-78-4582 y en la Oficina de Obras y Servicios con el teléfono 928-1809-72. Desde el Ayuntamiento de Agüímez se destaca la importante labor que llevan a cabo los diferentes colectivos sociales del municipio que se vuelcan en la organización de diferentes actos solidarios para la recogida de juguetes destinados a las familias más necesitadas del municipio. Uno de estos actos se celebrará el próximo domingo 16 de diciembre a partir de las 11 y media de la mañana en la Plaza Nuestra Señora del Rosario de Agüímez, con la tradicional recogida de juguetes que organiza el Ayuntamiento de Agüímez y la Asociación Lasalle. El Teatro Auditorio Agüímez será el escenario donde el próximo lunes 17 de diciembre la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüímez celebre su tradicional concierto de Navidad. En este acto que comenzará a las seis y media de la tarde participarán las aulas de canto, timple, flauta, educación musical temprana y las aulas de teatro y danza, además de la banda municipal de Agüímez. El programa que interpretarán las distintas aulas tendrán como tema central la Navidad. Estudiantes con edades comprendidas entre los 6 y 60 años ofrecerán un espectáculo ameno, original y entrañable, donde las especialidades de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüímez colaborarán unas con otras. Para asistir al concierto de Navidad hay que retirar las invitaciones en la sede de la escuela ubicada en la calle El Moral número 6 en el casco histórico de Agüímez, o el mismo día del acto, en la taquilla del Teatro Auditorio Agüímez, una hora antes del comienzo del concierto. Este acto se incluye en el programa educativo de la Escuela Municipal de Música para el curso 2018-2019, con el que se pretende dar a conocer el trabajo que se realiza en la escuela y mostrar al público en general los progresos logrados por el alumnado en los tres primeros meses de curso. Abanero del camino de Belén, Chine-Bé, 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 Chine-Bé. Gracias por ver el video.